Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragua recibe la nueva embajadora de España tras tensiones diplomáticas. Diputados cancelan otros 100 organismos no gubernamentales. Régimen de Ortega podría ser demandado por múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia. En El Pulso, abordamos la reciente encuesta de la firma CITCALU, que ubica Nicaragua como el segundo país con la mayor tasa de robos y asaltos de Latinoamérica. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 27 de julio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El dirigente opositor de Masaya, Yubran Suazo, de 31 años, fue condenado a 10 años de prisión más una multa superior a los 1.500 dólares por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses calificaron de injusta la sentencia en contra del preso político y denunciaron que el joven se encuentra incomunicado y aislado en una celda de castigo del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa. Suazo es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, y esta es la segunda ocasión que ha sido encarcelado por el régimen de Daniel Ortega. La nueva embajadora de España en Nicaragua, Pilar María Terrin Lalana, arribó a Managua el martes 26 de julio, tras casi un año de estar vacante el puesto por tensiones diplomáticas entre ambos países. Este miércoles, el canciller nicaragüense Denis Moncada recibió las cartas credenciales de la diplomática, a quien le reiteró que la relación debe respetar la no injerencia en los asuntos internos de los países. La vocera del régimen, Rosario Murillo, también la saludó a través de los medios gubernamentales, señalando que Nicaragua es de dignidad y soberanía. La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría ser demandada internacionalmente por su negligencia e imprudencia en el manejo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. Una investigación de la Universidad de Baleares de España reveló que los nicaragüenses cuentan con evidencias para denunciar al Estado, como responsable intelectual y material de las múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia, entre ellas las irregularidades en las medidas de prevención y el ocultamiento de las cifras reales. Además, confirmaron que el régimen sacó provecho de la situación al aplicar impuestos a respiradores, oxímetros y mascarillas. Recientemente, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, Dante Mossi, reconoció que el régimen de Ortega cobró por las pruebas rápidas donadas a Nicaragua, porque, según él, la dictadura era libre de hacerlo. La encuesta MIR Consultores ubicó a Daniel Ortega como el segundo mejor presidente del continente americano, después que la encuesta de opinión pública de la firma CITCALU arrojara que la gestión de Ortega no goza ni del 40% de aprobación entre los nicaragüenses. Raúl Obregón, gerente general de MIR, aseguró ante medios gubernamentales que Ortega tiene una aprobación del 74%, solo superado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. También afirmó que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, con apenas un 7% de delincuencia. La vicemandataria ilegítima Rosario Murillo agradeció por los resultados que le dieron una excelente valoración. La Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación de Productores de Semilla del Norte, APROCEN, la Fundación Cultural Indígena MESCUT, la Asociación Atención a la Niñez y la Adolescencia en Riesgo de Alcoholismo y Drogadicción y la Asociación de Confiscados y Afectados, ARGE, Sequeira Mangas, que brindaba apoyo y acompañamiento a personas que reclamaban sus propiedades confiscadas en el primer gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que el propósito de estas cancelaciones es ejercer el control absoluto, silenciar a la sociedad y establecer un pensamiento único. Los diputados andinistas y gobernación han cerrado más de 1.100 ONGs, tanto nacionales como internacionales. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La reciente encuesta de la firma Citgalup ubica a Nicaragua como el segundo país con la tasa más alta de robos y asaltos en Latinoamérica, solo por debajo de Guatemala. Según la encuesta, más del 45% de los nicaragüenses aseguró haber sido víctima de robo o asalto en los primeros cuatro meses del año, una cifra mayor a la reportada por los ciudadanos de Honduras y El Salvador, países que son parte del Triángulo Norte. Los propios datos de la Policía de Nicaragua confirman un repunte delincuencial en el país, de un 13% en el 2021. Por otro lado, este 27 de julio, el régimen otorgó el beneficio de convivencia familiar a 1.300 reos comunes. Esta es la segunda excarcelación del año. En abril sacaron de la cárcel a 1.000 prisioneros. Entre el 2014 y 2021, el régimen ha otorgado el beneficio a 33.690 reos comunes. Conversamos al respecto con el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Zancam. Mayor, es evidente que en Nicaragua no existe esta seguridad ciudadana que hasta el día de hoy continúa asegurando el régimen, diciendo que es el país más seguro de Centroamérica. Sí, lo que pasa es que eso es la publicidad para el exterior. Claro, tomando en cuenta de que durante el gobierno de Ortega, del 2007 al 2017, se había vendido la idea, la creencia de que la policía de Nicaragua era una de las mejores de Latinoamérica y que incluso muchísimos voceros oficiales, oficiosos y gente vinculada al régimen, algunos incluso que estaban en el famoso modelo de algo y consenso, vendieron esa idea de que el muro de contención, el respeto ciudadano, etc. etc., etc., cosa que se demoró durante la crisis de abril del 2018. Entonces, es algo para la exportación porque una policía que está sancionada por los Estados Unidos y las causas, digamos, por las que fue sancionado no es nada agradable porque prácticamente lo comparan con grupos terroristas y de crimen organizado. Entonces, eso es para la exportación y, evidentemente, Nicaragua lo que menos existe es seguridad ciudadana por, digamos, las mismas acciones del régimen que se ha encargado de crear un ambiente de inseguridad y una política de terrorismo de Estado. ¿Cuáles han sido las medidas que ha tomado precisamente el régimen de Ortega para incrementar la inseguridad en el país? Primero, la impunidad a los grupos criminales, como a los grupos paramilitares, parapoliciales, donde han cometido crímenes atroces, crímenes violentos, incluso crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, el hecho de haber liberado más de 25.000 reos comunes acusados de delitos graves, de violación, de femicidio, en fin, ¿verdad? Y los saca a la calle para que ellos mantengan el control social de la población y que no haya más, digamos, levantamiento. A los cuales también les da impunidad. Muchos de ellos andan armados y con la complacencia de la policía. La mayoría de ellos se reportan a la policía y forman parte de lo que reporta la policial. Entonces, el clima este de inseguridad lo promueve el gobierno. En el campo ya no se diga, en el campo peor, pues todavía hay mucho mayor impunidad. Hay crímenes que ni siquiera se conocen, crímenes que ni siquiera se investigan. Son noticias de un día y nadie se da la tarea, ninguna autoridad se da la tarea de investigar. El otro elemento es el poder judicial, que está completamente sometido a Ortega y actúa como un brazo político y, digamos, como un grupo de sicarios que son los que tienen en sus manos la justicia y la aplican a como ellos se les autógen. Entonces, hay crímenes que tienen que ver con motivaciones políticas, no son investigados. Pero hay otro tipo de acciones, como por ejemplo, el tema de las leyes, si los delitos, etcétera, etcétera, donde sí cae la justicia con todo su peso. Justicia, entre comillas. Entonces, lo que estamos viendo es que el clima de inseguridad te permite que a los amigos les interpreten las leyes y a los enemigos se las interpreten a los enemigos del Estado, pues del Estado de Daniel Ortega y de Rosario Julio. Es decir, por ejemplo, el día de hoy mandó a Convivencia Familiar a 1.300 reos comunes. Es decir, que no sorprendería que estos reos, estas personas, luego se vean en las líneas de la Policía Nacional. Sí, es que estos van a formar parte de los grupos parapoliciales de Oreja, de Zapo, chivatos en los barrios, los que mantienen el control social, porque tienen que pagar esa salida. El perdón ese que están concediendo y sacarlos de la cárcel no es gratuito. Eso es, precisamente, lo que tienen que pagar es convertirse en chivatos del partido, de la policía, del ejército, de los organismos de inteligencia. Entonces, dispara más bien los niveles de inseguridad ciudadana. En primer lugar, que las cárceles no tienen ningún programa de reeducativos. Es decir, salen, entran delincuentes y salen peor, ¿verdad? Y, con total impunidad, se dedican al pillaje, al robo. Por eso es que vemos las cifras elevadas de hurtos, de convivencia, y toda esa gama, pues, que está caracterizada en las leyes. La verdad que esto, más bien, debe de llamar a pensar a la ciudadanía de que toda esta gente son los que están promoviendo la inseguridad. Mucha gente que salieron, por ejemplo, y hay varios casos, que salieron acusados de violencia familiar, o sea, que agredían a la esposa, a los hijos, salieron y en algunas ocasiones mataron a la esposa que fue la que los denunció. Es decir, son individuos que salen más bien a deliquir y en peores condiciones que hagan. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que hay más inseguridad ciudadana en Nicaragua y qué opinan sobre la liberación de reos comunes por parte del régimen de Ortega. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sí, hay mucha más inseguridad en Nicaragua porque dejan presa a la gente inocente y sacan a los que son peligrosos más bien. La liberación de reos comunes es parte de la estrategia de los izquierdistas para descomponer la sociedad. Lo practican los gobernadores demócratas en Estados Unidos y otros regímenes de izquierda en todo el mundo. porque ellos, los izquierdistas, basan su estrategia en la violencia y los reos comunes son un componente de esa violencia que ellos utilizan a su favor. Él se ha ocupado como un mecanismo para demostrar al pueblo de que él con su policía puede controlar la delincuencia. Sin embargo, él ha sacado todos los delincuentes o presos comunes para hacer cuestiones ilícitas y posteriormente demostrar el que necesita de su policía. Es una forma verdaderamente que Daniel ha cometido en perjuicio para el pueblo. Yo sé que él actúa de esa manera para poder llevar a demostrar que el pueblo nicaragüense necesita de la policía. Y eso es totalmente absurdo. Lo que él ha creado es un caos, un temor y verdaderamente perjuicio para nuestros pobladores. Entonces, ¿no sorprende estos resultados que acaba de arrojar Cipcalu se ubica en Nicaragua como el segundo país donde más robos y asaltos se han efectuado en los primeros cuatro meses del año? O sea, a nivel centroamericano, estamos todavía incluso por encima de El Salvador y de Honduras, que se consideran países con alta peligrosidad donde hay narcotraficantes también. En El Salvador se consideraba, pero con más de 56.000 presos de las maras en las cárceles, han entrado en un proceso de pacificación bastante fuerte. Y el tema de, digamos, de Honduras se considera, por lo menos hasta el gobierno de Juan Hernández, que era un narcotráfico, entonces hay mucha impunidad de grupos del crimen organizado y del narcotráfico. Lo que pasa es que en Nicaragua el tema del narcotráfico todavía está debajo de la mesa, debajo de la carpeta, porque eso depende del régimen, ¿verdad? Y no salen esas estadísticas, pues, esa información, como en el caso, pues, de Honduras y El Salvador. Pero yo creo que al finalizar el año, si no llegamos al primer lugar, va a ser un milagro, porque continúa soltando gente y es el tema de la política del terrorismo de Estado y la utilización de todos estos reos comunes, como te decía, con crímenes violentos, digamos, no son faltas leves, pues, son crímenes verdaderos, crímenes que cometieron, que salen a la calle y van a cumplir un rol en el control social de la ciudadanía. Es decir, que si hubiesen estadísticas reales o fuese más transparente esta cifra que se comparten aquí por parte de las instituciones del Estado, veríamos incluso un porcentaje más elevado de este 45% que presenta CITCALUS, e incluso podríamos hablar de células o de grupos bien organizados para cometer estos delitos. Por supuesto, lo que pasa es que hay cifras que se desconocen por la opacidad en el manejo de la misma por parte del Estado, ya, y no me cae la menor duda de que estaríamos en primer lugar, porque, como te digo, muchos de todos estos delitos son promovidos por el Estado y, obviamente, no los divulgan. Y hay muy poca posibilidad de acceder a ellos porque hay un arrepentismo total y un manejo opaco, pues, de toda la información. Y al día de hoy vemos que hay una incidencia mucho mayor todavía porque hay una desesperación de Ortega de mantener el control del país, porque sabe que la crisis económica, la crisis social, la crisis política, eso va, digamos, incubando una serie de sentimientos negativos de parte de la población y lo que quiere es que no afloren en los sentimientos negativos en una, digamos, una actuación de protesta ciudadana general. Entonces, ¿cómo lo hace? En base al terror, en base a la violencia, en base al miedo, desatando todo este nivel de delincuencia, que la gente tenga miedo a salir en la noche, que tenga miedo a opinar sobre temas políticos y eso, pues, uno ve la respuesta, por ejemplo, a una encuesta y la gente con miedo contesta, ya. Entonces, de repente encontramos unos números que decimos, ¿cómo es posible esto? Pero se basa precisamente en esa política del terrorismo de Estado que implementa el régimen de Enrique Ortega. ¿Urge un plan de seguridad ciudadana en el país? No, Enrique Ortega, que es el principal promotor de la violencia y el terrorismo de Estado en el país. Eso es lo que urge. El resto es acciones de una nueva política, de una refundación del Estado, de la policía. Es decir, imagínate que el organismo que tiene que procurar la seguridad ciudadana está acusado de comisión de crímenes del enable. La mayoría de la cúpula policial está sancionada con la Micaa, con la Magnitsky. El jefe nacional de la policía está sancionado con la Magnitsky. Entonces, tenemos una instancia, una institución del Estado, que es la que debe de ver por la seguridad ciudadana, que lo que se provoca es, Alberto, esta cartelera de sanciones y de sancionados. Es decir, el ciudadano de la calle, el ciudadano de aquí, está manos arriba. ¿Cómo es posible que haya fincas tomadas por delincuentes, de gente opositora, y todavía ni siquiera nadie moviliza un pedo, porque es una orden que viene directamente de Daniel Ortega y de Rosario Murillo? Entonces, hay una completa indefensión ciudadana en términos de protección de la policía, en términos de protección de las leyes. O sea, la policía y el sistema judicial están en servicio de esa política de terrorismo. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. En abril, el fuego está encendido, en miles que han dicho nunca más. Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros van por las calles, entre nosotros están. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento Autónomo de Mujeres Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales Los ciudadanos Jan Humberto Calero Vivas, de 49 años, y Franklin Iván Obando Hernández, de 50, se declararon culpables del asalto a la sucursal de Disnorte Disur, ubicada en el barrio Monseñor Lescano, en Managua. Medios nacionales indican que ambos aceptaron su culpabilidad ante la jueza 5º Distrito Penal de Audiencia de Managua, Nalía Úbeda Obando, porque las evidencias apuntaban hacia ellos. Calero y Obando, quienes tienen antecedentes delictivos, son juzgados por el delito de robo agravado en la modalidad de robo con violencia e intimidación. La Fiscalía pidió seis años de prisión para cada uno. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentre en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.